bienvenidos a canal contable en el presente vídeo te vamos a mostrar qué tiempo se ha demorado su nat en devolvernos los saldos a favor de impuesto a la renta 2020 que se ha presentado con el formulario 709 como ustedes saben este formulario se habilitó en febrero y nosotros aprovechamos este tiempo para presentarlo de inmediato ok y ya nos llegaron las resoluciones como tú puedes verificar esto bueno te vas a tu asuna operaciones en línea luego te vas a esta sección donde dice buzón electrónico y aquí donde dice buzón de notificaciones aquí debes tener las resoluciones verificarlo entonces debes tener una reciente que esta llegó el 5 de marzo y aquí al costado te va a aparecer la resolución le das clic en esas letras azules y te va a aparecer la resolución ok por ejemplo esta solicitud se presentó el 21 de febrero y nos devolvieron el 5 de marzo tenemos otra por ejemplo que lo presentamos el 20 de febrero y lo resolvieron el 10 de marzo tenemos aquí otra que se presentó el 15 de febrero y lo resolvieron el 5 de marzo entonces aproximadamente se han demorado unos 20 días calendarios en devolver estos saldos a favor de impuesto a la renta 2020 se han utilizado hemos utilizado muy bien lo que es la deducción de las tres suite de gastos de hoteles y restaurantes alquileres y esto ha permitido que hemos tenido saldos a favor bueno en este caso hemos determinado para nuestros clientes han tenido saldos a favor ok lo que sí es una cuando ustedes llega a esta resolución tienen que verificar en la parte final les debe aparecer estos datos de referencia los datos de referencia donde les indica pues el monto solicitado los intereses y el total a devolver claro aquí los intereses son después de los 45 días hábiles en el caso no te devuelva ya tienen que devolver temas los intereses correspondientes son 45 días hábiles el plazo para devolver eso para en este caso devolverte este dinero pero como ven nos están devolviendo incluso antes del vencimiento porque el vencimiento el cronograma recién empieza el 23 de marzo aunque importante también si te ha llegado el día de hoy esta resolución por ejemplo tienes que esperar más o menos tres días porque es una transferencia interbancaria al momento que ingresa muy bien si quieres saber cómo se ha realizado esta declaración puedes chequear ahí en nuestros vídeos un tutorial de cómo realizar la declaración anual para personas de renta anual para personas naturales y por otro lado también te hemos mostrado cómo registrar tu cci antes no te hemos dado algunas recomendaciones que tienes que tener al momento de elaborar esta declaración muy bien por otro lado también no se olviden de que si aún no han realizado su declaración pueden contactarnos ahí nosotros le brindamos la asesoría personalizada y lo hacemos juntos por otro lado también si ustedes desean que nosotros realizamos la declaración determinamos si es que hay un impuesto a pagar un saldo favor por devolver puedes contratarnos también ahí a nuestras redes sociales se dejamos al pie de este vídeo es nuestro número de whatsapp puedes contactarnos no se olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos ahí también sus comentarios y y y y y y y y